¿Qué se puede hablar de los operativos que realiza la Policía Municipal de Tráfico? Sí, estamos haciendo los operativos relativamente seguidos en varios puntos de lo que es la Secretaría Departamental para prevenir y evitar accidentes, ya que estamos haciendo el recuento de cuántos motoristas andan alrededor sin gas, se les está sancionando, así mismo se les hace del conocimiento a todos los vecinos, motoristas o pilotos automovilistas que tienen que portar la licencia, tarjeta de circulación, así mismo la calcomanía vigente y sus placas no tienen que ir tapadas, ya que todo esto incurrimos en multas y sanciones. Entonces, tratemos de evitar las multas, ya que sí nos estamos dando cuenta que un 70% de motoristas ya están educándose relativamente, ya que portan su casco protector. Hay algunas personas renuentes que no lo portan, entonces ellos son los que se llevan las sanciones respectivas por lo que es el casco protector. Sí mismo, repito, en varios puntos se están haciendo operativos, tanto de motos, vehículos, así como de transporte urbano. Precisamente el día lunes tuvimos un operativo de transporte urbano en el cual incurrieron varias sanciones. Estamos tratando de tener la mejor, tratar de dar al vecino la mejor educación vial para evitar esas controversias y complicaciones en el tránsito. Con el incremento de esos operativos también se realizan acciones en las calles, en lo que es señalización y colocación de rótulos. Así es, así es, el equipo de vía pública está trabajando en lo que es señalización, línea roja, línea maría, todo lo pertinente a lo que es obstáculos en la vía pública, así como algunos cabezales, por ejemplo, furgones que dejan abandonados vehículos. Ahí automáticamente se les va a dejar la notificación y a las 24 horas, si no hay contestación, automáticamente se procede a retirarlos al predio correspondiente. Gracias. 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 Gracias.